En espacios técnicos y académicos venimos diciendo que Naciones Unidas nos está llamando hace rato la atención, diciéndonos pilas que el 75% de la población a nivel mundial en el 2050 va a estar en los centros urbanos. Crear áreas metropolitanas es un proceso complejo, pero creo que aprendiendo unos de otros podemos lograr un buen intercambio de experiencias y poder generar metrópolis cada vez más prósperas y sustentables. La ciudad de Barcelona se beneficia de todas estas poblaciones que están alrededor, de la gente que va a trabajar, de la gente que no puede vivir en Barcelona porque está carísima la vivienda y que en cambio vive en los municipios metropolitanos y por lo tanto ahí sí que hay un efecto redistributivo que es importante en el rol de lo que es un área metropolitana. Esto es un proceso que inicia hoy aquí en Medellín, en el Valle de Aburrá, pero que va a durar un año y va a terminar el próximo año otra vez en Montreal, ratificando esta declaración internacional y buscando la reiteración del compromiso de todas las metrópolis del mundo por seguir avanzando en la agenda de la sostenibilidad.